Ni el iPhone, ni los wearables, ni los robots aspiradores, los mejores inventos tecnológicos de este siglo son la impresora 3D y la Raspberry Pi. Hazte con ellos y te convertirás en una especie de semidiós que puede construir lo que se le antoje. Si nos ponemos serios, hace unos años, no tantos, un mini ordenador del tamaño de una tarjeta de crédito que solo cuesta 35 o 40 euros y una impresora que puede imprimir en plástico los objetos que desees, pues era ciencia ficción. Ahora todo esto está al alcance de prácticamente todo el mundo y es lo único que necesitas para crear millones de proyectos, incluyendo una réplica en miniatura del TV de los Simpsons que creo que es de lo mejor que se ha hecho en Raspberry Pi. Y es que no solo es funcional, sino que además se emite un episodio al azar de las primeras 11 temporadas de los Simpsons cada vez que la enciendes. ¿Y por qué solo las primeras 11 temporadas? Objetivamente, y esto es un hecho científico, todo el mundo sabe que los Simpsons murieron en la décima temporada y todo lo que viene después es una cosa totalmente diferente y sin que preguntáis a mí, bastante peor, salvando algunas excepciones. Esta mini tele de los Simpsons es obra del usuario de Reddit uBuba447 y como hemos comentado, la ha construido él mismo con una impresora 3D y una Raspberry Pi. Para esto utilizó la aplicación Fusion 360 para diseñar en 3D la réplica de este televisor de los Simpsons. Lo imprimió con una impresora Ender 3 Pro, que podéis comprar en Amazon por unos 250 euros más o menos, y a todo esto le colocó una pantalla TFT con resolución de 640 x 480 píxeles y para controlarlo todo, una Raspberry Pi Zero que solo cuesta 33 euros. Ha instalado el sistema operativo Raspbian Jessie Light en una tarjeta SD, así como los capítulos de la undécima temporada de los Simpsons comprimidos y convertidos a la resolución, por lo que tampoco ocupan muchísimo. Después creó un software propio que reproduce un capítulo de los Simpsons al azar, como estamos viendo en el vídeo cada vez que se enciende la televisión. Ahora, buba447 está preparando un tutorial que asegura que lo tendrá listo en unas semanas para que cualquiera podamos construir este mini televisor de los Simpsons estará puesto en Reddit, os lo compartiremos en la descripción cuando esté. Y ya sabéis, solo necesitáis una Raspberry Pi Zero, algún conocimiento un poquito más básico de electrónica para construir el televisor y una impresora 3D, y tampoco hace falta que sea vuestra, porque hay locales en los que lleváis el diseño y os imprimen el modelo que queráis. Así que no sé qué más podemos pedir y estoy deseando que publique el tutorial en Reddit para poder hacerme mi mini televisor de los Simpsons. Contadnos qué os ha parecido este invento, si lo veis útil, si lo vais a utilizar y, sobre todo, dad un like, suscribíos, comentad lo que queráis, que os leemos en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!